Música Antes de estudiar en Cape Coding era monitor de tenis a tiempo completo. Vemos aquí personas entrando sin ilusión, sin trabajo y cambiando radicalmente su carrera y su visión de sí mismo. Mi nivel de vida me ha mejorado desde que soy programador personalmente bastante. Hay un sector de la economía donde no existe el paro, que si tú tienes esos conocimientos tienes trabajo asegurado para el resto de tu vida aquí y en cualquier parte del mundo. En mi trabajo actual encargo muchas veces del tema del personal y el que vengan de Cape Coding ya es como decir, a este ya lo han enseñado y lo han enseñado bien. A menudo recibes un email de un antiguo alumno diciendo que se va al Silicon Valley o que consiguió su primer empleo como programador y que está haciendo realidad un sueño que creía que para él era imposible. La verdad es que desde hace poco se me ha metido la idea de ir a trabajar a Singapur. Todos los cursos de Cape Coding son diseñados por grandes expertos internacionales. Se diseña en Silicon Valley y se imparte localmente. Se enseñan lo más nuevo y lo que se va a usar. La tecnología con la que trabajan en Cape Coding es bastante más actual de la que puede ser una formación académica desde una universidad. Me voy a pirarte los cursos. Gracias a ellos pude superar el reto que tenía de darle un giro de 180 grados a mi vida, de cambiar completamente de ámbito profesional. Gracias Cape Coding porque me hayan permitido descubrir que puedo dedicarme de forma profesional al desarrollo de apps. Me han enseñado a trabajar en equipo. Cape Coding. Cape Coding. Cape Coding. Somos 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 Cape Coding.